Hola que tal buenos días, bueno los saludo aquí desde la cocina, estamos justo antes de la apertura y les quiero enseñar parte de lo que viene en el video de hoy, lo importante que es porcionar, lo importante que es tener nuestras recetas y nuestras medidas ya hechas. Bueno voy a empezar a revisar los refrigeradores y voy a ver que me encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porcionar debería de ser la tarea básica de toda cocina, de todo cocinero. Porcionar debe de ser una actividad que todos deberíamos de llevar a cabo en los establecimientos donde trabajamos. Pero muchas veces esto no pasa, muchas veces esto se omite porque es más fácil no hacerlo, porque es más fácil pasarlo por alto o porque yo ya tengo la medida de la porción que necesito y entonces yo digo que no necesito porcionar. En este video te voy a hablar acerca de la importancia que tiene esta pequeña actividad y como te puede funcionar para el buen manejo de tu establecimiento, para el buen manejo de tu costo y sobre todo para controlar los puntos básicos que es lo que nos tiene a nosotros trabajando y durante mucho tiempo en la misma posición. Hola que tal, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sergio. El día de hoy voy a hablar acerca de una actividad que es porcionar. En este canal trato de tocar temas como son cocineros, productos, actividades y equipos de cocina. Si estos son temas que a ti te interesan, considera suscribirte y quédate al final de este video. ¿Qué significa porcionar? Porcionar significa partir algo en diferentes partes, en diferentes unidades y esas unidades deben de ser de igual medida todas para unificar y tener un estándar con el que podamos trabajar. Porcionar o proporcionar, como algunos le dicen. Proporcionar está mal dicho, pero bueno, así lo ocupan en el argot de algunas cocinas. La palabra correcta es porcionar. Porcionar, una vez más, significa cortar o tener un todo y dividirlo en partes proporcionales o en partes iguales para poder utilizarlo y tener un estándar. Porcionar, la actividad de porcionar no es otra cosa más que el hecho de yo tener una disciplina, de poder tener mis cajones, mi área de trabajo perfectamente organizada, porcionar de una manera estándar donde la idea y el cálculo no van a estar presentes. Porcionar es la actividad que al chef le va a dar un buen costo de trabajo, porque de esta manera se va a asegurar de que lo que se está vendiendo en cada plato es lo que se costeó que debe de venderse. Es decir, el chef, aparte de sus pruebas de rendimiento, que obviamente ya sabe que un kilo de carne cruda merma el 40% y entonces calcula sus porciones de acuerdo a eso para hacer sus platillos, lo único que va a hacer va a decir 40 gramos de carne cocida de tal proteína para hacer este guiso, 60 gramos de carne de langostino o de camarón crudo para tal plato y así sucesivamente. Es decir, el producto como lo compramos no es el mismo como lo utilizamos. Lo compramos a un precio, pero si le hacemos algún procedimiento ya se encarece y cuando esto pasa, el porcionar nos ayuda demasiado, porque a veces no nos damos cuenta, pero nuestros productos llegan a subir el doble de precio, como en el caso del camarón. Si yo compro el camarón con cabeza, pero lo tengo en mi menú sin cabeza y pelado, entonces un camarón de 80 o de 90 gramos me va a mermar el 40 o el 50% y eso quiere decir que si ese camarón me costó 8 pesos o un euro o un dólar, me va a subir a unos 50, a unos 70 o a 16 pesos. Es más o menos lo mismo. Porcionar lleva un trabajo titánico en la cocina. Implementar el proceso de porcionar es un trabajo bastante, bastante tedioso, pero no imposible y les voy a platicar cómo se debería de hacer y cómo lo he llevado yo a cabo en mis cocinas. Esta actividad no es más que una disciplina que se tiene que hacer todos los días y empieza siempre con unos inventarios diarios. A la hora de que yo tenga unos inventarios diarios, yo puedo decidir cuánta cantidad yo decido que se produce para la venta del día. Punto número 2. Hay una lista que yo imprimo todos los días que es una lista de preparación. En esa lista de preparación está el producto que ellos deben de hacer y la cantidad que ellos deben de hacer. Pero entre el producto y la cantidad está cuántas, de cuántos gramos o de qué tamaño debe de ser la unidad que yo estoy solicitando. Por ejemplo, si yo estoy utilizando carne de costilla para hacer tacos, en lugar de tener todo mi contenedor de costilla picada, lo que voy a hacer es carne de costilla y le pongo la cantidad, bolsitas de 100 o de 110 gramos o de 120 dependiendo cuántos tacos voy a dar por orden y ellos se tienen que encargar de hacerlo. Los cocineros creen que es más fácil tomar un puño y ponerlo. Y sí, sí es lo más fácil, pero no es lo correcto y no es lo ideal. Lo ideal es que si el platillo está costeado para 100 gramos, deben de llevar 100 gramos de producto y así sucesivamente. Ahora, punto número 2, lo que debo de tener es una constancia. Debo de identificar de qué tamaño van a ser mis porciones y qué bolsita voy a utilizar para hacer esto. En este caso, muchas veces lo que utilizamos son bolsas de polipapel, por lo regular son de 10 por 15 o bolsas de bolsas sandwicheras. Esto ayuda demasiado y tú vas haciendo tus porciones, vas pesando y lo vas haciendo. Siempre debe de haber bolsas, nunca debe de faltar. Aparentemente se gasta un poco en las bolsas, pero a la larga, en cuestión de una semana, te vas a dar cuenta que ese dinero se te regresa súper, súper rápido y más efectivamente. Punto número 3, siempre debes de tener básculas en tu cocina. Una por estación, no que haya una sola báscula para toda la cocina y que todo el mundo se ande peleando por la báscula. Debes de invertir en el equipo y este equipo no necesariamente tiene que ser caro. Las básculas de cocina son cosas que debes ir cambiando constantemente. Una cada dos meses, que son las chiquitas, las que te pesan 2 kilos o 3 kilos máximo y ahí lo vas llevando. También debes de tener siempre baterías, porque muchas veces se acaban, se acaban, se acaban. No te das cuenta cuando las compraste y de repente, por no comprar baterías, ya no están porcionando. Y eso no debería de pasar. El siguiente punto es, si ya tienes tu producto, si ya tienes tus bolsitas, si ya tienes tus baterías, ahora tienes que tener tus recetas. Tus recetas deben de estar hechas de tal forma que siempre tengan un producto que te salga de la misma cantidad. Es decir, si yo voy a cocinar carne, yo siempre debo de pesar la misma cantidad de carne que voy a utilizar para mi receta. Siempre voy a ocupar pierna de cerdo, siempre voy a ocupar 10 kilos y por lo regular me deben de salir 6 o 7 kilos de carne ya cocida. Cuando hago ese ejercicio varias veces, me doy cuenta que el peso es constante, el peso inicial, el peso final. Por lo tanto, del peso final, en mi receta ya va a estar dicho, de una receta yo voy a tener, de una receta de 10 kilos de carne de cerdo cruda, voy a obtener 6 kilos de carne de cerdo cocinada. Por lo tanto, de 6 kilos de carne de cerdo cocinada, lo paso a la estación y en la estación lo van a empezar a porcionar en bolsitas de 100 gramos. No quiere decir que me va a dar 60 bolsas de 100 gramos, aunque la matemática lo dice, porque todavía hay que quitar grasa, hay que quitar pellejo del que pueda estar pegado y me va a dar un número determinado de producto. Que eso depende de cada restaurante, cada establecimiento y de la calidad que le quieras dar a tus clientes, obviamente. Entonces, ya tenemos las bolsitas, ya tenemos las básculas, ya tenemos las baterías, ya tenemos las recetas, ya tenemos nuestra lista de preparación donde dicen los pesos, ahora solamente hay que empezar a hacerlo. Una vez, otra vez, otra vez, todos los días, cuando esté lento, cuando esté ocupado, cuando esté lento y cuando esté ocupado, siempre hay que hacer la misma actividad. Y ya una vez que hacemos la misma actividad, ¿cómo me aseguro yo que el cocinero siempre lo va a hacer? La única actividad que hay que hacer aquí, en nuestro caso, ya una vez que llevamos a cabo todo esto, es el hecho de darle supervisión. Y el dar supervisión significa, una vez al día, llegar con mi báscula, colocarla en la mesa y verificar que las porciones están de acuerdo a como yo quise o se planeó el proyecto desde un inicio. Todo este ciclo, todo este ciclo dura una semana. En una semana yo empiezo a comprar las bolsas, reviso mis básculas, checo mis baterías, reviso mis recetas, hago mis listas de producción todos los días, reviso que las porciones estén bien y empiezo. Al otro día hago lo mismo, ya no tengo que estar revisando las baterías, ya no tengo que estar revisando las bolsas, más para saber si necesito comprar o no, verifico los pesos. Al siguiente día los pesos, al siguiente día los pesos, y en cuestión de una semana se van a dar cuenta que los cajones lucen de forma diferente. ¿Qué pasa la siguiente semana? Las personas se van de descanso, regresan, les da flojera, no quieren, otra vez empezamos, otra vez empezamos y seguimos y seguimos, así constantemente hasta que se vuelve una rutina y entonces te vas a dar cuenta que algún día volteas y alguien no está porcionando las cosas y los demás le van a decir, esto le falta porcionar, oye no estás haciendo esto. A los cocineros al principio les cuesta trabajo adaptarse a los cambios, pero ya una vez que se adaptan a los cambios, cada cocinero que yo he conocido quiere ser profesional y al ser profesional quieren verse profesional y a la hora que abren sus cajones y ven esas porciones les llenan de orgullo y dicen, yo trabajo aquí, me gusta como se hace y sé como hacerlo. Los nuevos cuando lleguen se van a dar cuenta de cómo se hacen las cosas en el establecimiento y ese va a ser el estándar de calidad sobre el que ellos van a empezar y ahí tú puedes empezar a subir y meterles un poquito más de presión para saber y mejorar cada día más las porciones, la limpieza, la calidad, las presentaciones, etc. Bueno, es así como llego a la parte final de este video. Espero ya estés haciendo el porcionado en tu establecimiento porque la verdad es una actividad bastante, bastante importante y si no lo estás haciendo, bueno, pues nunca es tarde para empezar. Como siempre les digo, sígueme para más videos y si el contenido que estoy haciendo te está gustando, no olvides compartir y darle like.